Televista, el noticiero de la gente. Y ante el presidente Juan Manuel Santos, se posesionó la nueva ministra de Educación, Janet Yija, quien tiene más de 16 años de experiencia en el sector público. Desde Bogotá, Paula Osorio nos tiene más detalles. Adelante, Paula. ¿Qué tal? Un saludo, compañeros y televidentes. Después, los saludo desde la Casa de Nariño, donde el presidente Juan Manuel Santos realizó la posesión oficial de la nueva ministra de Educación, Janet Yija. Estas fueron las declaraciones del presidente durante el evento. Y cuando me correspondió escoger quién iba a terminar este proceso de educación en el que hemos estado empeñados, dije, ¿qué tipo de persona necesitamos? Y ahí surgió Janet, porque la conozco hace mucho tiempo. Trabajó conmigo desde que yo era ministro de Defensa, allá en el ministerio. Conozco sus capacidades, conozco su capacidad gerencial y de ejecución. Y eso es lo que en este momento necesitamos en el ministerio de Educación. Ya las políticas están trazadas. Janet Yija recibió su cargo acompañada de su familia y amigos cercanos, que entre felicidad y aplausos recibieron esta noticia para la familia. Janet Yija informó que seguirá teniendo la educación como pilar en el país y que debe convertirse en una obsesión nacional. Escuchemos lo que dijo la nueva ministra. La calidad y la cobertura seguirán siendo importantes, tanto desde el punto de vista de la educación inicial, básica y media, pero también en lo que tiene que ver con educación superior, que ahí también va a ser un tema muy importante para todos los colombianos. Pero sobre todo, hemos ido afilando de alguna manera nuestros esfuerzos en algunos temas muy concretos. En el caso particular de educación básica y media, como todos lo saben, seguiremos y ayudaremos a consolidar los temas de jornada única, que le pegan directamente a la calidad de la educación de todos los niños y niñas de Colombia. También afirmó que los programas educativos vigentes continuarán fortaleciéndose y que trabajará para cerrar las brechas educativas desde lo rural. Desde Bogotá, informa Paula Osorio. ¡Gracias!